Y si te dijera que te voy a enseñar cómo utilizar una aplicación que es demasiado sencilla, demasiado rápida para poder retirar dinero, pero lo mejor de todo es que te voy a explicar cómo podemos hacer retiros ilimitados. Sí, lo estás escuchando bien. Si has entrado en este vídeo por la miniatura o por el título, déjame decirte que lo vamos a comprobar en este mismo vídeo, pero es más, para poder comprobarlo tendré que retirar. Así que en el vídeo de hoy te voy a poner el ejemplo haciendo 6 retiros, para que veas que es un método 100% fiable. Ahora, si una vez que has visto este vídeo te ha gustado y te ha parecido interesante, yo agradecería un montonazo que te suscribieras a este canal, que dejaras un like en este vídeo y sin más dilatación, empezamos con el vídeo. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace unos días atrás hice un vídeo muy parecido a este y tuvo mucha repercusión, a la gente le ha gustado mucho, pero lo mejor de todo es que la gente me ha dicho que sí, que le ha funcionado y que ha recibido el dinero, por lo que en el vídeo de hoy vamos a hacerlo con otra aplicación. Como ya os comenté en vídeos anteriores, os dije que este método no servía para todas las aplicaciones, que simplemente servía para algunas en concreto. Pues en el vídeo de hoy te voy a traer una con la cual, aunque sean retiros extremadamente pequeños, pues podríamos hacerlos de forma ilimitada. Así que para poder explicarte esto paso a paso, vamos a pasar al móvil y te voy a explicar qué es lo que vamos a necesitar. Es de suma importancia que veas el vídeo completo, porque voy a lanzar unas recomendaciones que, si no las cumples, seguramente no te funcione. Una vez que estamos en el dispositivo móvil, la aplicación que vamos a utilizar para hacer retiros es esta de aquí. No voy a dejar el enlace en la descripción, ya sabéis que cuando subo este tipo de vídeos, pues no me gusta dejarlo en la descripción. No vaya a ser que por dejar el enlace sea mucho más fácil encontrar este vídeo y solucionen este problema, así que prefiero dejarlo así. Vamos a buscar esta aplicación y lo único que vamos a hacer es pinchar en instalar. Quiero hacer un breve inciso para decirte una cosa y es que quiero aprovechar porque sé que este vídeo tendrá repercusión y déjame decirte que si bajas a la descripción de cualquiera de mis vídeos y pinchas en el primer enlace y de aquí vuelves a pinchar en el primer enlace, vas a acceder a mi tienda oficial. Te digo esto para darme promoción a mí mismo y por si a ti o algún conocido le interesa alguno de estos servicios a precios muy económicos. Una vez que hayamos instalado la aplicación, yo lo que voy a hacer ahora mismo es abrir la aplicación porque te voy a explicar rápidamente cómo funciona, cómo se retira el dinero y después te voy a explicar qué es lo que vamos a tener que hacer para hacer varios retiros. Como veréis arriba del todo yo ya tengo puntos suficientes que si voy al apartado de Redem tendría para el 0,01. El único problema es que el 0,01 para hacer la prueba en este vídeo yo ya lo he reclamado. ¿Y por qué te enseño todo esto? Para explicarte una cosa muy sencilla y es que tú una vez que reclamas el 0,01 ya no lo puedes volver a tener aunque desinstales la aplicación y la vuelvas a instalar. Ya que se desinstalas y vuelves a instalar te vas a quedar con el número de monedas que tienes pero en los retiros el 0,01 ya no te va a aparecer. Yo a este le he reclamado que después te voy a enseñar los comprobantes de pago y para llegar a estas monedas que el 0,01 son 10.000 monedas lo único que vamos a hacer es visualizar anuncio. Pues por ejemplo podríamos pinchar en este cofrecito que tenemos en pantalla, pinchamos en open y nos va a cargar un anuncio. Una vez terminado este anuncio nos van a dar monedas pero en vez de reclamarlas tenemos un botón para seguir acumulando más viendo anuncios. Una vez pasado el anuncio vamos a esperar a la recompensa, nos han dado las monedas, veríamos otro anuncio para conseguir más todavía así sucesivamente. Para que veáis que lo que digo es totalmente cierto lo que voy a hacer es desinstalar y volver a instalar la aplicación. Vamos a pinchar en desinstalar, volvemos a instalar para que veas que una vez que abrimos la aplicación mantenemos las monedas pero no podemos hacer ese mínimo de retiro. Una vez que se ha instalado vamos a pinchar en jugar, vamos a esperar a que termine de cargar y como veréis pues las monedas las tenemos arriba y el 0,01 pues no lo encontramos en ningún lado. ¿Cómo he hecho yo para poder volver a tener este 0,01 y reclamarlo? Lo que vamos a tener que hacer es buscar exactamente esto en el Play Store, el mismo nombre que tienes en pantalla y vamos a dirigirnos exactamente a esta. No sirve otra, tiene que ser sí o sí esta. Una vez que abrimos la aplicación ya os podéis dar cuenta de una cosa a simple vista pero quiero decir una cosa que se me olvidó decir en el otro vídeo y es que para poder hacer todo esto necesitas ser VIP pero no tienes que pagar nada porque la propia aplicación te permite ser VIP visualizando anuncios. Tres anuncios, tres días VIP, seis anuncios, seis días VIP. Así no tienes que pagar nada. Pues nosotros lo que vamos a hacer una vez que lo tenemos abierto, imagínate que lo tienes todo en blanco, no tienes absolutamente nada puesto, lo único que vamos a hacer es pinchar en el más que tenemos abajo del todo, buscaremos lo que viene siendo la aplicación y pincharemos en el más para agregarla a este escritorio. Una vez que la agregamos, imagínate que es esta primera de aquí, lo que vamos a hacer es abrirla y una vez que la abrimos vamos a empezar en esta aplicación desde cero. Cabe recalcar que aunque tú veas aquí que una vez que yo abro la aplicación ya tengo monedas, no significa que el hecho de añadir late de monedas vas a tener que acumular las monedas pues como en el otro método, viendo anuncios. Pero una vez que acumule las monedas y pinchamos en Redem y vamos a esperar a que termine de cargar, a veces tarda un poquito, ¿vale? Si notas que tarda en cargar, no te desesperes, nos ha petado la aplicación, simplemente tenemos que esperar un poquito. Así que vamos a esperar un poquito, a ver si nos quiere cargar la pantalla para que veas que el 0,01 sí que lo tenemos disponible. Así que vamos a esperar un poquito más y como veréis cuando nos carga la pantalla nos pone que sí que tenemos el 0,01. Si por un casual como me acaba de ocurrir a mí no te carga esta pantalla, cierras la aplicación y vuelves a entrar y te va a cargar sin problema. Pues yo lo que voy a hacer ahora mismo es pinchar en Redem y vamos a poner aquí el correo electrónico de nuestra cuenta de Paypal. Ponemos el correo electrónico, pinchamos en Redem, esperamos a que termine de cargar y aunque a veces puede tardar un poquito, pues por aquí nos dice que correctamente lo hemos hecho. ¿Qué nos quedaría hacer ahora? Pues una vez que ya lo hemos hecho con una, iríamos al más, añadiríamos la aplicación, tiene que ser de una en una, aunque tú veas aquí cinco, tiene que ser de una en una, pones una, consigue los puntos, retiras, añades otra, consigue los puntos, retiras, así sucesivamente. Yo como ya lo tengo hecho, pues vamos a entrar en esta de aquí para que veas que sí que vamos a tener este apartado. Vamos a esperar a que termine de cargar y ya te he dicho que a veces puede tardar un poquito, pero aquí también he acumulado las monedas suficientes, pinchamos en Redem, aunque a veces pues se peta la aplicación y no termina de cargar, pues cerramos y volvemos a abrir. Y como veréis, pues cuando entramos, volvemos a tener el 0,01, pinchamos en Redem, ponemos el correo electrónico de nuestra cuenta de Paypal, vamos a introducirlo, pinchamos en Redem, esperamos a que termine de cargar, que a veces tarda un poquito, pero nos va a llegar. Vamos a esperar a que termine de cargar para que nos notifique que correctamente hemos hecho este retiro, así que vamos a esperar. Y como veréis, pues nos pone que el retiro ha sido exitoso. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros ahora? Pues lo único que me quedaría en este caso a mí sería reclamar las recompensas que me quedan, así que voy a ello y después te voy a enseñar los comprobantes de pago. Antes de enseñarte los comprobantes de pago, quiero decirte una cosa y es que te voy a decir recomendaciones que si no las cumples seguramente que no te funcionen. Las tengo apuntadas por aquí. Lo primero de todo, que cuando añades una nueva aplicación, la abres y no carga, tienes solamente dos opciones. La primera, esperar, a veces tarda más, a veces tarda menos, pero tenemos que esperar y terminar abriendo. Y si no, otra solución es cerrarlo y volver a abrirlo. Otra por aquí que dicen que si los anuncios nos dan pocas monedas, en este caso como pueden ser 30 monedas o 50 monedas, una opción que tenemos es cerrar y volver a abrir la aplicación. Seguramente que se haya solucionado el problema. Y luego otra recomendación que yo he estado probando, que es eliminarla y volverla a añadir, pero ponerle exactamente el mismo nombre. Porque si no le pones el mismo nombre, empezarás desde cero. Luego también es verdad que a veces cuando te dan en un anuncio 30, al siguiente te dan 500, al siguiente 20, al siguiente 1000, al siguiente 10. Otro apartado muy importante, porque esto me ha ocurrido a mí haciendo pruebas ayer por la noche. Si el apartado de Redem no funciona correctamente, simplemente tenemos que visualizar un anuncio hasta que nos cargue. Cosa que a veces cuando visualizas un anuncio te pone que no está disponible, lo único que vas a tener que hacer es darle muchas veces y tener paciencia hasta que te cargue uno. En el momento que te carga uno ya te cargan todos. Si por un casual cuando has añadido uno nuevo no te funciona, no te da monedas, no hace absolutamente nada, sin eliminarle añades uno nuevo y lo haces todo desde ese nuevo. Y por último si hay problemas con la network a la hora de retirar el dinero, solamente te quedaría hacer una cosa, que no sea la de los anuncios, sería esperar unas cuantas horas, volver a entrar y volver a intentarlo. Por supuesto que no queda decir que esto a mí me ha funcionado, no significa que a ti te vaya a funcionar o igual he subido el vídeo y ya lo han solucionado, pero pruébalo por favor, ya sabéis que en el método anterior a día de hoy sigue funcionando, la gente lo ha hecho, lo ha reclamado, pues espero que esté también y recuerda que no funciona siempre y no funciona con todas las aplicaciones. Dicho esto vamos a pasar para ver los comprobantes de pago. Pues una vez que estamos en el ordenador, por aquí tenemos el correo electrónico de esta aplicación que he recibido el 0,01, en esta ocasión ha sido hace 17 minutos, por aquí tenemos otra que nos pone hace 6 minutos de 0,01, hace 8 minutos una de 0,01, aquí otra de hace 8 minutos también de 0,01 y por último por aquí tenemos otra de 0,01, nos han llegado los correos electrónicos, ahora nos habrá llegado a Paypal, pues en esta semana todas del 19 de noviembre pago recibido de 0,01, por aquí tenemos otro, por aquí tenemos otro, otro, otro y bueno pues estos no son de esta aplicación, tanto la de Al Express como Blink es de otra, es más, uno pone 19 y otro 18, pero las de esta aplicación son esta, 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 esta y esta. Y como el primer retiro que te he dicho ya lo hice yo para hacer pruebas, pues por aquí tenemos el retiro de la primera prueba que hice, por lo que en total han sido 6 retiros. Eso sí, no te pienses que esto funciona siempre, incluso en el momento que lo detecten seguramente corten el grifo, pero mientras tanto aprovechalo y ten en cuenta todas las recomendaciones que te he dado cuando te estaba explicando de los anuncios, de la network, de todo esto, porque puede ser que te esté ocurriendo algo y digas ¿dónde está la solución? Pues a lo mejor haciendo algo de eso, que por lo menos es lo que me ha funcionado a mí, pues seguramente que te funcione. Dicho esto chicos y chicas, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy, nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Chao!